Sí, familia, miren, ha habido mucho coronavirus, pero el coronavirus de ahora es el más grande. Es como un nanómetro. Y un nanómetro es un metro dividido en un millón de partículas o de partes. Ese es un nanómetro. Es el tamaño que tiene el coronavirus de ahora y es el más grande. Es algo que ni se ve. El nanómetro es un metro dividido en un millón de partes. Pero para nosotros esa partícula, esa parte de ese millón de partes de un metro es invisible. Es tan pequeño que no se ve. Y a metro y medio no te llega. Pero a un metro todavía puede salpicarte si es un estornudo. O sea, tenemos que salvaguardar la distancia para no caer en las redes de más de un metro de la distancia que podemos tener en una plática con otra persona. Dios les bendiga y un fuerte abrazo. Cuiden y salven la distancia. Salve, guarden la distancia.